Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que vamos a descubrir la inspiración que nos produce, la motivación que nos da para seguir fotografiando uno de los grandes de la fotografía y de hecho es uno de los padres de la fotografía de reportaje nada más y nada menos que en este vídeo hablamos de Eugene Smith Os recuerdo que estamos en el mes de julio y es el último mes en el que vamos a hacer talleres fotográficos por supuesto volveremos después del verano, pero vamos a tomarnos un descansito y os recuerdo que en robertomossfoto.com en este mes de julio tenemos el día 13 sábado en Zaragoza fotografía de calle por la mañana y por la tarde vamos a hacer un especial para cámaras Fujifilm luego también por supuesto estaremos en Barcelona el día 20 de julio sábado en este caso vamos a hacer composición fotográfica urbana y por la tarde haremos retratos en exterior en los que un taller muy divertido en el que aprenderemos el uso básico de flash, a manejar la luz y seremos fotógrafos y modelos y ese mismo taller lo haremos en Madrid el día 27 de julio para disfrutar de pues bueno, tres jornadas fotográficas fantásticas a las que por supuesto pues me encantaría que os unáis a los grupos que ya se están formando robertomossfoto.com, allí encontráis toda la info vamos a hablar de Eugene Smith, Eugene Smith es uno de los padres del reportaje ¿y por qué? porque es uno de los fotógrafos que más ha inspirado a otros y de hecho que ha sentado como unas bases sobre las cuales han trabajado posteriormente los demás estamos hablando de Eugene Smith que es un fotógrafo que entre los años 40-50 fotografió la segunda guerra mundial, estuvo en grandes conflictos retrató tanto los horrores de la guerra como también pues aquellas pequeñas bondades aquellos brotes verdes que aparecían un fotógrafo de reportaje que a partir de que se agotara y cansara de la guerra a partir de hecho de los años 50 se integró en la agencia Magnum como miembro de pleno derecho y ya sabéis que la agencia Magnum para mí es un referente en lo que es la fotografía en general es una de mis grandes inspiraciones, los fotógrafos que bueno ya veis que en este canal he sacado a muchos y os he intentado descubrir a varios pero que es verdad que se ha creado una escuela de reportaje con unas reglas entre comillas reglas bien marcadas, de hecho digo reglas entre comillas porque Eugene Smith había una de las frases famosas de él era que bueno, él no ha escrito las reglas pues por qué iba a seguirlas y bueno, ahí nos marca un poquito el carácter de este gran fotógrafo estadounidense hay que decir que Eugene Smith era un fotógrafo que sentaba las bases en lo que era la fotografía espontánea él en general para sus reportajes no buscaba nunca situaciones preparadas, situaciones posadas sino que él iba buscando la realidad, de hecho era una de también de sus grandes frases lo que buscaba en una sonrisa era la felicidad la felicidad pura, no la sonrisa provocada por el hecho de estar enfocado con una cámara fotográfica y eso es verdad que muchas veces a nosotros los fotógrafos de ahora que la verdad es que a veces me da la impresión de que fácil lo tenemos todo con estas máquinas, que cualquier máquina es buena, que tenemos un montón de recursos, formación y fijaos como lo hacían antes, ¿no? pues se nos olvida un poquito, no esa espontaneidad, ese gusto por sacar la realidad de la vida aunque ya vemos que el fotógrafo de reportaje, realmente sacar la realidad es todo como, no sé, algo muy relativo a veces al final fotografiamos desde nuestro punto de vista, fotografiamos desde nuestra educación fotografiamos desde una manera de pensar que nos condiciona pero, bueno, ya nos entendemos, ¿no? hay que decir que Eugene Smith, sin embargo, pues también ha hecho reportajes y de hecho a partir de esos años 50, donde por cierto visitó España hizo uno de sus ensayos fotográficos fue famoso por eso mismo, por su trabajo en cuanto a ensayos fotográficos y reportajes que incluso, pues como reportaje del médico y tal, estaba algo más preparado en el cual él ya había estructurado una narrativa y unas escenas en las cuales él sabía que iba a fotografiar no el momento concreto, pero sí había estructurado una historia alrededor de ese proyecto y no es algo malo, no creo que sea algo malo hacerlo así porque al final, cuando nosotros hacemos un reportaje por ejemplo, un fotoperiodista, ¿no? que no sabe muy bien qué se va a esperar dónde se va a meter, qué va a ser capaz de fotografiar luego realmente hay otro tipo de trabajo, ¿no? y tú cuando, al menos en mi caso, yo os lo cuento desde mi experiencia personal y profesional cuando vas a plantear un reportaje, muchas veces tienes que tener un inicio, un nudo y un desenlace y aunque es verdad que lo espontáneo y la improvisación juegan papeles, pues, fundamentales y también, por supuesto, en lo que es la, pues no sé cómo decirlo es la naturaleza propia de cada fotógrafo sí que es verdad que tener alguna idea ya preconcebida de lo que quieres hacer, de lo que quieres sacar de cómo quieres estructurar a ese reportaje y a esos sujetos sin llegar a condicionarlos, pues bueno, básicamente no está mal tampoco y aquí lo podemos extrapolar incluso a fotografías de boda, ¿no? aquí salvo, hago un pequeño paréntesis, pero es verdad la fotografía de boda tiene una estructura muy, muy concreta por lo general, luego hay bodas y bodas, ¿no? pero por lo general hay unas estructuras muy concretas en los preparativos de la novia, del novio, la ceremonia, el cóctel, el banquete, la fiesta hay ciertas cosas que siempre se van a repetir estructurar todo eso, aunque luego te bases en lo que es la fotografía más espontánea pues no desmerece, yo creo y en este caso Eugene Smith, sin duda, creo que cualquiera de sus trabajos son espectaculares yo os voy a dejar algún enlace y alguna referencia en la cajita de descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y, por supuesto, acompañar a todas las fotografías que os estoy mostrando y lo que yo os estoy contando pues es un poquito de investigación personal vuestra para que la verdad es que os motive y os inspire a hacer vuestros propios proyectos fotográficos por lo tanto, Eugene Smith, un fotógrafo del cual ha bebido un montón de fotógrafos posteriores uno de los padres del reportaje fotográfico una de las primeras personas que entendió perfectamente cómo se tenía que trabajar un proyecto, un ensayo cómo se tenía que buscar la fotografía y cómo a veces esa gran fotografía no debía estar por encima del reportaje todo eso yo creo que es muy inspirador y personalmente para mí lo ha sido y por eso quería traeros a uno de los grandes, a este canal para compartirlo con todos vosotros y espero que lo haya conseguido picaros un poquito esa curiosidad nada más, nos vemos en arroba robertomasf ahí encontráis mi cuenta de Instagram con mi trabajo fotográfico diario y también en esta página web robertomasfoto.com y en el canal de YouTube con muchos más vídeos durante el verano volvemos así que no os perdáis este canal saludos, chao